¿Cómo clasificar la ropa para lavar? Antes de lavar es importante dividir la ropa. No todo se puede lavar al mismo tiempo y es por eso que debes saber cómo clasificar por colores y por grado de suciedad que influirá principalmente en la temperatura y por el tipo de tejido. Te comparto mi secreto para saber cómo separar la ropa por colores. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Para comenzar, clasifica la ropa para lavar separándola por colores. Las prendas blancas o de tonos claros por un lado y las negras y oscuras azul marino y gris por otro lado. Es importante seguir este paso, pues además de conservar tus prendas blancas en mejor estado, podrías regular la temperatura del agua y evitar que alguna pieza destiña y dañe el resto. Número 2. Nunca metas en la colada una prenda de color nueva que no se haya lavado antes, pues hay una gran probabilidad de que la misma destiña. Siempre es conveniente lavar esta ropa a mano y separada del resto. Si observa que destiñe demasiado, repite el proceso cuantas veces sea necesario hasta que deje de hacerlo. Número 3. Cuando tienes una prenda nueva que al lavar la mano notas que destiñe, aplica el truco de la abuela. Déjala en remojo en agua fría con un poco de sal. Algunas personas aseguran que funciona. En todo caso, puedes intentarlo. Número 4. Es conveniente también clasificar la ropa para lavar según la suciedad. Separa las prendas sucias del día a día de aquellas que tienen manchas importantes. Esta última probablemente deberá dejarlas remojando unas horas en agua caliente con algún detergente quita manchas para ablandar la suciedad y hacer que la lavadora sea más efectiva. Número 5. Otro detalle importante a tomar en cuenta es nunca lavar la prenda delicada junto a la de uso diario, pues son dos ciclos de lavado diferentes. Si se trata apenas de un vestido o dos prendas delicadas, entonces lo mejor es llevarla a la tintorería. Si son muchas, separa las coladas. Número 6. Al clasificar la ropa para lavar voltea al revés aquellas prendas que desee cuidar más. Por ejemplo, los vaqueros, una sudadera e incluso las prendas delicadas con el fin de proteger la capa exterior del roce de la lavadora. Número 7. También recuerda usar un saco para lavar las prendas más delicadas de lencería, los trajes de baño o la ropa inmaterial elástico o licra de este modo te durarán por más tiempo. Consejo. Sigue estas recomendaciones para mantener tu ropa en un buen estado a pesar del paso del tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.